Disney, bueno, Disney también tiene sus novedades, sí, respecto a un mundo plataformístico, por así decirlo. A ver, Disney lo que está metiendo son nuevas estrategias por doquier. Disney está entendiendo muy bien el mercado, está trayendo, como venimos, hablando todo su contenido propio a su plataforma. Está recuperando contenido que estaba en Netflix y en otras plataformas, así como lo es la ventana que le dieron especial para Spider-Man No Way Home, para Morbius, entre otros contenidos que pueden llegar a estar metidos. Ahora lo importante hablar es de Spider-Man, que de HBO va a salir. Los especiales o las series, como quieras llamarlo, de todo lo que era Jessica Jones, Daredevil y todo, que ya se mudó de Netflix para Disney+. Disney dijo, para, ¿nuestro control parental es muy bajo? ¿Vamos a meter un control parental más fuerte? Sí, vamos a meterlo porque queremos todo acá. ¿Para qué carajo diseñamos Star, parte de películas y series? No lo sé, porque también lo que es Logan y lo que es Deadpool va a terminar en Disney eventualmente. Entonces, está metiendo muchas cosas. Entre todo lo que fue el evento de la D23, que pudo haberte parecido bueno, malo, que pasó de todo o no pasó de todo, Disney también anunció fechas de estreno de varias de las próximas películas, proyectos de Walt Disney Animation, Disney Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm. La noticia dejó afuera a lo que es Rock Squadron, sí, pero el estudio está diciendo, nosotros vamos a ir por este camino, vamos a tomar este rumbo y vamos a darle prioridad a nuestra plataforma de streaming en cuanto a lo que es contenido guionado y no guionado. Sí, porque recordemos que ellos tienen también su pestaña de documentales, realities, etc. ¿Qué pasa con todo esto? Disney, el evento, más allá de de nuevo, si te gustó o no te gustó, la rompió con todo. La rompió, pero de una manera que vos decís, Disney es Disney y puede hacer lo que se le canta. El evento fue una locura. El evento fue una locura al estilo Disney, sí. Y no hay otra manera de verlo y de entenderlo. Bueno, entre los productos que ha dicho Disney que va a lanzar, sí, la nueva versión de Blanca Nieves, 22 de marzo del 2024. La segunda parte de Inside Out, sí que es, ahí ahora no me sale el nombre, lo tengo en inglés, 14 de junio del 2024. Y Mufasa también en el 2024. Lucas, gracias, intensamente, Inside Out. Bueno, ya estaba esa noticia por la parte de Disney, ya la decía Blanca Nieves, Mufasa, etc. Se viene una nueva película de Taika Waititi, que a mí me encanta para Disney Animation. Se viene la película de Disney Wish, sí. Una película, el concepto de la película es decir una estrella y celebrar el centenario de Disney. O sea, hacen una película para festejar sus 100 años. Es una locura, eh. Entonces, viene con todo. The Rock Squadron, sí, la parte de Star Wars que quedó afuera. No se sabe todavía si está cancelada o no. Viene con algunos retrasos, pero podría ser que no pase nada. A todo esto, con todas las estrategias que está manejando Disney en cuanto a plataforma de streaming, Bob Chapek, que es el CEO de Disney, agarra y dice, Che, Disney está siendo barato. La suscripción tiene que ser más cara. No sé ustedes cómo lo ven en sus países, pero acá en Argentina, relativamente, Disney Plus es una plataforma muy económica. Es una de las más baratas que hay en el país. Ya tiene más de 221 millones de suscriptores. Ha superado, sumando todas sus plataformas de streaming, a lo que es el gigante de Netflix, sí. Entre lo que es Hulu, ESPN, Star Plus, etc. Y Bob Chapek dijo en una conferencia que el contenido de Disney vale más de lo que pagan los clientes por la calidad de lo que están ofreciendo. Y textualmente, él dijo, creo que estamos muy por debajo del precio en relación con el valor que ofrecemos. Disney Plus se lanzó en el 2019 y ha acrecentado su valor en la plataforma. La verdad que bastante tranquilo. No es una de las plataformas que ha aumentado un montón. Es más, acá cuando se lanzó en Argentina, el valor creo que es el mismo de lo que está hoy en día. Recordemos que también Disney está pensando en un plan con anuncios, sí, al similar de lo que es Netflix. Netflix lo había pensado antes, luego de lo que pasó con la pérdida de 2 millones... O la pérdida, perdón, de 1 millón de suscriptores más los 200 mil iniciales que había perdido. En su momento, Disney anunció que a partir del 8 de diciembre de este año va a estar disponible en algunas regiones este plan con anuncios, que no va a ser más barato, sino que va a tener el valor nominal que tiene Disney ahora sin anuncios y que el plan sin anuncios va a aumentar de valor. Disney vio esta estrategia y dijo, pará, mi plan con anuncios que lo ibas a lanzar el primer trimestre del año que viene, no, lo voy a lanzar ahora, ya. En breve se viene mi plan con anuncios. Entonces, Disney está pensando, che, mi plataforma es muy barata, sí. Y lo que va a hacer es un aumento de un 38% en lo que es la cuenta premium. El nuevo aumento, sí, según Chapek, es satisfacer las diversas necesidades de los consumidores. Está lo que sería el Disney Plus Basic, que es el que viene con anuncios, y después el Disney Plus Premium, por así decirlo. Disney redujo el objetivo que tenía de suscriptores globales de 245 millones para finales del 2024, lo bajó a 230 millones, porque piensan que esto puede ser algo que caiga mal en lo que es el usuario, sí. Pretenden crear un nuevo paquete que entrelaza su servicio de streaming con los parques temáticos de la empresa para crear y ofrecer una mejor experiencia al cliente también, sí. Él dice, ahora podemos adaptar y personalizar una experiencia mucho más allá de lo que hemos podido hacer. Se convertirá en una plataforma de compromiso. Y yo ahí en el chat lo estaba leyendo a ustedes, y sí, se viene un metaverso de Disney, pero increíble. Disney planea integrar todos los servicios de streaming en una única plataforma, incluyendo Hulu y o ESPN. Esto es por lo que pasa en Estados Unidos, que también podría repercutir acá en Latinoamérica con Star Plus o con el contenido no deportivo de Star Plus. No sé, acá sería algo diferente porque ya está puesto de una manera diferente. Lo que es el contenido de Disney acá en Latinoamérica es muy diferente. Él dice que una de las ideas que tiene es agrupar todo el contenido bajo Disney Plus, sí. Lo que hablamos hace un tiempito atrás, este famoso Disney Prime, sí. En el cual copiar, dicho de alguna manera, así lo que sería lo que tiene Amazon Prime Video, con un servicio en la nube, con lo que es el tema de compras de productos, más lo que es la plataforma. Bueno, Disney tiene sus cruceros, sus parques temáticos, que esto y lo otro, y a su vez tiene un montón de plataformas de streaming. También entre ellas está Hulu, que por ahí también venía el tema de que estábamos linkeando lo que era la división que hay entre Comcast y Disney por lo que es Hulu. Entonces, está tratando de organizar todo de una manera y de generar un Disney para todo el mundo. Algo que sea totalmente gigante. Tiene pros y tiene contra esto, sí. Ahora los vamos a debatir. El tema es que quieren evitar la alternancia de las plataformas. Vos fíjate que en Estados Unidos tenés Disney, Hulu e ESPN Plus. Tenés que ir bajo tres plataformas, ir mirando un contenido. Ponle que hay justo un partido que te guste. Tenés que salir de Disney, que estabas viendo She-Hulk, ponele y tenés que entrar a Hulu. De Hulu, después, no sé, te querés ver Only Martens in the Build. Estabas viendo, perdón, Only Martens in the Build y Hulu, tenés que ir a ESPN. ¿Me entiendes? Es un quilombo tremendo. Entonces, él quiere hacer algo muy parecido. Sería algo muy parecido a lo que pasa en Europa con la pestaña de estar dentro de Disney. Vendría por un lado así. Para integrar la aplicación todo en uno con Hulu, debe admitir la propiedad intelectual completa del servicio. Entonces, al ser ahora parte de NBC Universal, que es de Comcast, hay como una cosita. Pero, de nuevo, en el 2024 esto se va a solucionar. O Comcast va a terminar desembolsando toda la plata y diciendo, no compro Warner, pero compro todo lo que es tuyo Disney, que tiene el 66% de lo que es Hulu. O Disney puede obligarlo, a través de una cláusula que se hizo cuando se armó todo esto, puede obligarlo a Comcast a decir, vendeme tu parte. ¿Sí? No hay una cosa. Este es un acuerdo que se firmó en el año 2019, que Disney tiene el derecho a forzar una venta de la participación de Comcast al valor justo del mercado a partir de 2024, con una valoración mínima de 27.500 millones de dólares para todo su servicio. ¿Eh? Y Comcast, a su vez, puede exigir que Disney cumple su participación. Así que, chicos, es un quilombo tremendo, ¿sí? Y Disney lo que quiere, lo que dice Chapek, es que quiere ir por todo Hulu. Y luego del 2024, cuando se solucionan todas estas cosas, todo se encontraría, según el deseo del CEO, a través de Disney+. ¿Sí? También quiere crear un paquete combinado de suscripción para parques temáticos, cruceros y todo. Sí, hay paquetes ya de algunas cositas, pero la idea es que haya todo un metaverso, un universo de Disney, y en el cual vos, no sé, a ver, ¿qué puedo decirte? Eh, a ver, te veas, te veas Avengers, te veas Avengers, y después te vayas al parque temático de Disney a hacer sus cosas, que a través de un newsletter o de algo compres merchandising de Spider-Man, luego que capaz que pintó, y te haces un crucero por Disney, y que todo lo tengas a través de una membresía, o de algún paquete, o de algún servicio general, en el cual puedas tener, eh, todo. Generar, por un lado, mayores ingresos, y hacer que el consumidor tenga todo en un solo lugar. A ver, evidentemente, si, por ejemplo, llegamos al caso de Estados Unidos, Disney, Hulu e ESPN, vos pagás por cada plataforma. Ahora, si se converge todo en una sola, el valor de esa va a ser gigante. Va a acrecentar, ¿alguien quiere pensar en el bolsillo? No, porque, si bien está segmentada, y siempre Disney se hackó de eso, ¿sí? Porque capaz que hay gente que no le interesa ver el deporte, entonces ESPN no la va a contratar. Hay gente que no tiene chicos y no le interesan los superhéroes, o no le gusta Star Wars, entonces no va a contratar Disney, y se va a quedar con Hulu. Hulu es totalmente diferente a lo que es estar acá, no tiene comparación. Ahora, ¿qué pasa cuando vos juntás todo? Tiene que ser un paquete bastante llamativo, bastante atractivo, como para que la gente diga, ¿está asimilada una pérdida de suscriptores, como se entiende de suscriptores de Disney Plus natos? Sí, está. Ahora, algo que se viene pidiendo acá mucho en Latinoamérica, que es la fusión entre el contenido de películas y series de Star Plus en Disney, cada vez parece ser más posible. De acá, a un par de años chicos, ¿eh? Pero, cada vez va tomando más fuerza que en realidad Disney meta todo el contenido guionado de Star en su plataforma y que Star Plus sea 100% deportes. Así como también te puedo decir que acá en Latinoamérica Disney va a hacer todo. Dentro de Disney vas a tener la pestaña Star, pero vas a tener la pestaña, no sé, de ESPN, por así decirlo, para que se entienda que va a estar... Son jugadas que se van midiendo, como recién les dije. La mide a ver quién es el que la tiene más grande, quién es el que... Es una locura. Es una locura lo que está pasando. Nos vemos en un próximo... Claro que sí. Sin más nada que decir, los saluda Gorriti.